hola ma friends cómo estamos bienvenidos queridos amigos venta cerrada de ghost recon wildland qué podemos jugar gracias a la amabilidad y la cortesía y el detalle de lucas trí mefisto uno de nuestros suscriptores del canal la semana pasada tuvimos también la suerte de de poder probar for honor gracias a trasor y hoy vamos a disfrutar y jugar y llevar al canal esta beta así que muchísimas gracias lucas trí mefisto por por el detallazo además que estuviste pendiente para que pudiéramos jugarla la venta vamos a verla la semana pasada un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de la paz dos soldados que la vigilaban resultaron heridos dos días después un agente de la cia en bolivia central nos proporcionó estas imágenes nuestros analistas han identificado al individuo de las fotos como ricardo ricky sandoval agente especial de la de mi amigo sandoval ha pasado pasó los últimos seis años investigando la industria de la cocaína en el país suponemos que sandoval era el objetivo de la explosión lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal apuraron a sandoval lo torturaron y lo mataron luego se desprendieron del cadáver aún tenemos que recuperar nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial sandoval la mafia del tráfico de drogas conocida como el cártel de santa blanca ayer no eran más que dar los hoy son narcotráficos al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel marido crearon la unidad una fuerza especial bolsa pero el plan de cadáveres después los políticos policías y periodistas se han convertido en especies de peligro de extinción el gobierno boliviano se ha derrubado sin más opciones el nuevo presidente hizo un trato con santa blanca si dejáis de matar a nuestra gente haremos la vista gorda desde entonces santa blanca ha convertido a bolivia en el centro del tráfico de drogas en sudamérica con sus amigos en méxico también tienen la ruta despejada hacia eeuu el único modo de detener a salta blanca para siempre es desmantelar el cártel está organizado en cuatro divisiones producción contrabando seguridad e influencia y por encima de todos se encuentra el jefe de los jefes el auténtico líder el sueño porque no dan los juegos bien mezclados ya de origen porque la música está muy alta ahora la podremos bajar pero cuando arrancas el juego me molesta mogollón que nos la den así bueno vamos a hacer una carta rápida yo estoy capturando en 4k no voy a entrar en polémica si estos 4k ha sido rescalado y tal la aquí lo único que interesa es que tú lo veas en 4k y valores como se ve las capturas en 4k y se va a ver mucho mejor nosotros capturamos casi en raw en 11 prácticamente a ver es mp4 no puede ser de otra manera pero es codec vp9 el que utiliza youtube cuando cuando te metes cuando subes algo en 4k entonces el códec de captura aunque tú lo veas a 1080 siempre es mucho mejor la calidad menos menos cuadros ahí está mi canal para que veáis lo bien que se ve absolutamente todo hombre mujer a mí me gusta jugar con mujeres siempre no veo que cambia mujer ahora vale cabeza ya estamos con estas cosas bueno pero a vosotros os molan no seas quisquilloso richard groy equipado este este para que veáis lo que hay foxy cualquier nada que ver con las que tenemos en 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 conan a que sí a esta chica está bien venga equipada podemos rotar se ve bastante bien está muy bien estamos en otra era claramente con el 4k ok color de ojos venga verde estoy siempre con los verdes no venga azules vello facial no se puede cabello es que los rubios de videojuegos son más malos detalles faciales corte de cuchilla corte profundo estos están bloqueados en el ojo tabique quemadura ninguno tío esto es y cabeza no aspecto pintura facial águilas tatuaje tatuaje paso de tatuajes pero bueno querréis verlo no santa maría no sabéis tatuajes no seáis pringuis bueno venga a perder suscriptores tatuados luego en 80 años te arrepientes mogollón este mola este mola hombre en batalla la verdad en combate es muy útil porque es como los porteros de fútbol sabéis que los guantes tienen que ser luminosos para que el delantero cuando va a meter gol le llame la atención y lo mire entonces esto en combate es muy útil la verdad este tipo de cosas distintivas hacen que la mirada se vaya al brazo al tatuaje y en eso puedes perder la vida totalmente ropa partes de arriba capucha esto por eso le hemos puesto tatuajes sin mangas chalecos afectará esto y luego podemos cambiar los colores veis afectará esto a a la agilidad por ejemplo pantalones molan estos bueno esto para jugar en multi mola no que te personalices vas a dejar esto es un poco estúpido pero botas de combate de combate vamos a poner este accesorios pues aquí tenéis un montón de gafas un parche pasando de gafas máscaras esto es comodísimo pero estoy seguro que os mola que os mola verlo de paco cabeza casco balístico de carbono vamos a poner de carbono Ahora, auriculares, guantes, mochilas, no noto ninguna diferencia, y parches, y todavía nos quedan atuendos especiales, que son conjuntos. Vamos a agosto. Vamos a agosto. Vamos a agosto. Gracias. Vamos a agosto. Gracias. 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 Dámelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanita. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero os voy a decir algo. Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis. Gracias. Nadie está preparado para el sueño. Nadie está preparado para el sueño. Tiene una vena religiosa que casi raya la locura. Ha hecho votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por los chochos o el dinero es por el voto. Es una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Seré vuestro contacto por aquí. Bienvenidos a la operación. Sabemos de la presencia de un contingente local. Kat, Taris 26. Es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder, Pak Katari, cuando aterricemos. Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les deis la espalda, yo no pienso. Que ganas de jugar a este juego. Amigos, lo jugaremos en el canal. Esta es la ayuda que prometiste, la que prometió Sandoval. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Katari, líder del grupo de la resistencia Kataris 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace seis años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Kataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena razón. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. ¡Uy! Pues no! Dios mío, la de gente que ha sido engañada en youtube haciéndoles comprar... tom clancy 2 rica la cantidad de gente que ha sido amigos engañada en youtube el tiempo pone a cada uno en su sitio a los que se les ha convencido de que se compren la ps4 slim porque la pro es una mierda estos son los gráficos de ps4 pro 4k por 100 pavos que podías comprar la pro o quedarte como estaba graficazos del odio y de la verdad habrá de todo el primer objetivo es localizar al teniente de santa blanca para encontrar a amaru bueno estamos haciendo unboxing yo no he jugado a esto lo estoy lo estamos abriendo juntos localizad al teniente costa blanca que tengo que juguetes dron en vuelo como mola que bien lo vamos a pasar con este juego y y y y y y ¡Vamos! ¡Wow! Me estoy acordando de los anteriores, los primeros Ghost Recon que jugaba. ¡Vamos! 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 Bueno, un juego muy exigente, ¿eh? Aquí están exprimiendo la máquina muy bien. ¡Vamos! 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 Atención, tenemos compañía. Los civiles están demasiado cerca. Apuntad muy bien antes de disparar. ¡Vamos! Ah, cómo molar. Con vista de hombro... ¡Hace muchísimo que no juego! Ghost Recon. ¡Ahí tenemos! Disparo sincronizado. Vamos a soltar el drone, a ver. Por último, vamos a dos nudos a반辣ar a ver el pelo o un poco más arriba. Pero vamos a hacer, bueno, vamos a hablar juntos. Podemos seguir y mantenemos a planes de volumen. ¿Se viene? Pero tienen un caja para la vida. Hay un bonito día para sacar de dónde tenemos un precio de dinero. ¿Pero qué? Hemos visto de ellos como tres días, patrón. ¿Se puede entender más? No dice dulce. Vamos a ver si lo está preparando para nuestros hijos. Porque nuestros hijos son niños muy bien. ¿Pero qué? Ellos troré la verdad. Andan buenos filiados, de todos los lados, de los hindernos vecinos de la semana pasada. ¿Y nadie sabe cuánto es decir que cuáles son las marcas filiales... ...no hay que hablar en ti. ¡Putos narcos de mierda! ¿Qué coño les pasa a estos tíos? Ojo al apuntar, no queremos disparar a los cípiles. A ver qué es esto del disparo sincronizado. Ojo al apuntar, no queremos disparar a los cípiles. Entendido, ya voy para allá. ¡Sáquese la chingada! Cuanto digas líder. Genial. Genial. ¡Vamos! 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 Como veis, hay algunos tirones. Yo estoy vigilando la captura para que no sea cosa de la captura. Tener bien claro que no sea cosa de la captura. ¡Vamos! 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 ... ¡Suscríbete! 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 Hay un viajecito desplegando capilla protege a los conductores vamos a cruzar que los pilla el coche a todos está jugando el fútbol en la capilla vamos a ese alto cuidado que hay carretera hay motos vamos a ver como para correr así en este terreno comunicaciones vamos a ver 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 sigilo triángulo vamos a ver vamos a ver vale vamos a ver y y hay hay que saltar vamos a ver el pájaro veo vamos a ver vamos a ver sincronización no vamos a ver 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 teníamos 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 vamos a ver están ahora 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 se puso vamos a ver 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 donde está está el drano no mami los putos nos están dando con todo desde el oeste mandenles otra pinche patrulla ya aguanten cabrones hay una patrulla que vale los peles acaban de llegar más de estos capullos estos no se me pelan Por fin llegó el pinche apoyo que estábamos esperando perros Vamos llegando de chinga al pinche punto de encuentro Donde estaban los puntos que íbamos a apañar Esos cabrones nos han perdido Van por donde no es No se escondan cobardes Son tan chingones ¿A qué se esconden? No los veo pero sé que aquí están Se escondan por aquí cabrones Se escondan por aquí cabrones Me llevan la chingada Los voy a quebrar Oye puedo ver ¿Dónde los has visto? Pegado a los sacos de arena Acércate Ándale Oye Vale, pues calculo que van 15 tíos. Qué guapo. Ahí tenemos el menú de órdenes. Gracias. 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 Guay. Como mola. ¿Qué os parece el juego? Eh? Creo que está... Está guay. Eh? Bueno, voy a descansar un poquito y... Y... Jugamos. Eh? Eh... Y lo exprimimos. Eh? Todo lo que se pueda. Me encanta. Me encanta. Es el juego ideal para mí. Eh? Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego amigos.